Esto es Viene Calado Les voy a platicar acerca de las cámaras Action Cam Luego la ven y me dicen, ¿Esa es una GoPro? Y les digo, no, es una... Es similar Aquí lo importante y las principales diferencias Bueno, las dos graban también en HD Dependiendo de los modelos Esta tiene diferentes modos Puedes grabar timelapse El problema es que no te va a hacer el video Nada más te va a tomar todas las fotografías En los intervalos de 2, 3, 5, 10 segundos Tiene otro modo que es el que estuve usando Y que les recomiendo mucho Es el de Slow Motion No consume tanto ni la batería Ni la memoria que se tarde ni nada Tiene VGA, tiene 720p, 1080p Desde antes tienes que empezar a jugar con la cámara Tomar fotografías, quitar la memoria Ponerla porque no puedes ver tampoco directamente También tiene una conexión Wi-Fi Que a través de una aplicación llamada Sony Play Memories Mobile Lo puedes ver o desde tu teléfono O también sin la aplicación Y nada más con Wi-Fi Lo puedes ver directamente aquí En una pulsera De esta manera aquí puedes grabar directamente Es un control remoto también A diferencia de la GoPro Tiene accesorios universales Yo aquí le pude poner este bastoncito O pude poner este otro Que es buenísimo porque Ya nada más haces esto Tener los accesorios indicados Realmente hace la diferencia En el caso de la GoPro Necesitas a fuerza Los accesorios que son Si los tienes está perfecto Pero si no y estás en un apuro Suena porque tengo aquí mi memoria La recomendación que les doy muchísimo Es que tengan mucho cuidado Porque luego caen las gotas Me parece que está como censurada Las imágenes Pero realmente el problema es ese Pues con saliva Le pasas por aquí Y luego pasa el lado Y ves como por completo se va Lo sacudes un poco Y tienes que estar muy al pendiente Cada vez que grabes De que no ocurra eso El modo para cargar Es a través de micro USB Así que el cable de tu teléfono celular Luego me peleo Porque tengo dos o tres cosas Que conectar con ese Pero ya no necesito un cable adicional O un mini USB Que es el que tiene En su caso GoPro Equipos como estos Pues están en México Y la verdad es que Si está interesante Esto fue En el calado Yo soy Wiki